Pues no fue una persona, fue mi campeón, Nachito, un perro que tuvimos en el rancho, el que le puso una rastrada a un postil en agua, nosotros teníamos unos centenares de gallinas ponedoras para la venta de huevo a panaderos de la zona, y hubo un mes en el que diario aparecía una gallina muerta afuera del corral, mi papá pues por más que reforzara las jaulas y el creadeo lo tapiaba bien, con madera siempre aparecía una muerta, del rancho de mi tío nos trajeron a Nachito, un perro grande y juguetón, que toda la familia quería, ya que fue de una camada de una perra y mi mamá que quiso mucho, pues pensamos que al menos el perro si ve algo haría ruido y pues nosotros veíamos que era lo que mataba gallinas, pasaron las semanas y pues todo tranquilo, pensamos que a lo mejor algún puma bajaba de la sierra y se comía las gallinas, y ya viendo el perro pues mínimo se la pensaba, hasta que una noche escuchamos que Nachito se agarró con algo, y mi papá y hermanos mayores fueron a ver, y al llegar vieron que había una muchacha, huera huera, en una esquina del corral asustada, mientras el perro montaba guardia gruñéndole, mi papá asustado pensando que el perro ya había lastimado a la muchacha, le decía que no se preocupara, que le iban a ayudar, pero la muchacha solo gruñía como gato, ya todos más calmados, cuando llegó mi mamá, nos dijo que nos saliéramos del corral, y así quedó solo mi papá, mi mamá, Nachito y la muchacha, y afuera como unos 10 minutos escuchamos que el perro gruñó otra vez, y vimos como un puma negro salió del corral hacia la sierra, ahora, mis hermanos y yo asustados, nos metimos al corral, y mi mamá y mi papá se veían bien tranquilos, diciendo que la muchacha les dijo que se sentía ya mejor, y por sus pies se paró, y se fue por atrás del corral, nosotros le dijimos que no, que lo que vimos salir fue un puma, y mi mamá y mi papá, con un rotundo, ya no hablemos de eso, nos cayó, y ya jamás tocamos el tema, Nachito murió de viejo, y ya jamás batallamos con la pérdida de gallinas, con el paso del tiempo, mis hermanos recordamos la historia, decimos que a lo mejor, vimos mal, y jamás vimos al puma, pero no mi gente, yo sé lo que vi, lo mantengo, a mi no me engañan, eso era un nahual, Mi mamá no nos cuenta, y cuando hablamos de estos temas paranormales, mejor se pone a hacer otra cosa y se retira, pero una vez una tía que nos visitó, que venía a Estados Unidos, se le salió a decir que mi mamá, solía ver en su ventana un pajarote grande y negro, como un búho, y en una ocasión cuando ella estaba dormida, se despertó, y vio a este pajarote que estaba dentro de su cuarto, y le estaba mordiendo o picando el filo de la cama, tenía la sabana ya toda mordida, ella gritó, y esta cosa se fue volando por la ventana, ella quedó tan asustada que la internaron unos días, y hasta incluso consideraron meterle un convento, porque ella quedó muy asustada, jurando que esa cosa que vio era el diablo, y no quería ya regresar jamás a la casa, por eso ahora que leo las historias pienso que no todos los nahuales son buenos, yo creo que son como las brujas, y como todo en la vida, hay bondad y maldad en sus acciones. Mi mamá adora a los gatos, en su casa tiene 6, y hemos tenido cientos desde que yo me acuerdo de niña, todo eso porque mi mamá nos dice que una vez una mujer nahual, la salvó de ahogarse en un río cuando era niña, de eso ya casi 60 años, y siempre lo recuerda con agradecimiento, ella nos dijo que cuando salían de la escuela, todos los primos iban a un río nadar, hasta que cayera en la noche, y se lo divertían comiendo fruta y pescando, en un río que siempre estaba lleno de gente, ya que el caos era tranquilo, casi sin piedras clavadas, y con mucho pez, así que era común ver gente pescando y asando lo que agarraban. Un día mi mamá y su prima fueron, y estaba bien solo el río, a ellas les dio gusto, y se pusieron a jugar haciendo según ellas una presa con piedras pequeñas, y al hacerlo mi mamá dice que se resbala, y se pega en la cabeza con las piedras, y ellas juntaron y se desmayó, empezó a gritar, porque si bien el caos del río no era tan fuerte, si le empezó a jalar. La prima de mi mamá dice que cuando estaba gritando, pidiendo ayuda, de los árboles salió un gatote enorme, de color negro, y de dos brincos llegó al río, y agarró a mi mamá de los pelos con el hocico, que por fortuna lo tenía muy largo, y la jaló hasta el filo del río. La prima pensó lo peor, que esa cosa se la comería, pero el gatote le empezó a lamer la herida, hasta que mi mamá despertó. Y ahora mi mamá nos cuenta, que al despertar, ve a un gatote lamiéndola, y ella asustada se desmayó otra vez. Por fortuna, iban llegando unos muchachos del pueblo, y vieron la situación, y empezaron a aventarle piedras al gatote, que mi mamá y su prima dicen que mínimo medía más de un metro del suelo al lomo. Los muchachos se llevaron a las niñas al pueblo, y contaron lo sucedido, y pues todos dijeron que seguro era un nahual que salvó a la niña. Mi abuela quedó tan agradecida, porque habían salvado a mi mamá, y con la situación, que como su familia era de galleros, cada que en las peleas se moría un gallo, en la pelea, los guardaban y se los llevaban al río. Mi mamá y mi abuela decían que cada que le llevaban un gallo, esa semana soñaban que una mujer muy hermosa, les daba las gracias por la comida, y aparte les daba avisos, como que pronto vendría una tormenta, o que no fueran a tal baile, porque habría problemas, y siempre acertaba. Un día soñaron que la muchacha se despedía de ellas, y ya no le llevaron comida. Mi mamá ya aquí en la ciudad, una vez estando en el centro de la ciudad, vio a una señora muy guapa, y cuando ella la vio, fue tras ella y le agarró la cabeza, y le tocó la cicatriz, y le dice que está muy sana, que sanó muy bien. Mi mamá asustada le pregunta que si era el gato del río, y la señora solo se ríe y se perdió entre la gente. Gracias por ver el video, te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.